fíjense 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 de 90 días hola a todos todas todis bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y al último ahora ya sí que sí se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido mi piel o de maría gemene grande no hemos venido aquí ni a hablar de mis trenzas 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 que se van deshaciendo por minutos ni hablar de mi labial que se me está corriendo por toda la cara como si me acabara de comer un plato de macarrones lo cual no he hecho además por cierto que tiene más delito hoy estamos aquí por fin meses llevo esperando para poder hacer este puñetero vídeo hoy estamos aquí pero no sería hoy vengo modo business hoy estamos aquí para saber a día de hoy aquí estamos 20 de noviembre un 20 n de 2022 cómo se encuentran dónde están qué ha sido de ellas de todas las parejas de las que llevamos hablando y cotilleando meses esto muy fuerte vosotros sois conscientes este es el 19 decimonoveno vídeo de esta temporada que hago de la inteligencia novena más semanas que no ha habido vídeo llevamos un puñado de meses hablando y criticando a esta gente que no te digo yo nada hoy aquí se acaba hoy aquí diremos adiós a muchas de estas parejas probablemente para siempre así que antes de entrar en materia estoy un poco girada así porque tengo aquí el ordenador con las pruebas con los datos y con los mensajes porque se viene por eso ha salido 90 aquí porque se viene dale me gusta comparte y suscríbete al canal casi me rompo la cabeza si no lo estás vengo muy hype hoy es que esto es fuerte porque esto empieza ya de la primera pareja que vamos a hablar son ariela y vinian cuánto hemos visto de esta pareja porque es que os tengo un salseazo que contar bueno 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 cuánto hemos hablado de esta pareja les conocemos desde antes de que naciera su hijo nos han dado momentos épicos maravillosos hitos de la historia de 90 de fiancé de la secta en este canal y como siguen ellos a día de hoy esta temporada se han mudado a eeuu copita de vino escena fantástica donde las haya poco agresiva pero la verdad es que nos gusta a todos un poco y ahora viven en eeuu y por lo que vimos en la reunión de final de temporada ahora vinian es y se dedica a las artes marciales mixtas y siguen juntos bueno os cuento a día de hoy noviembre de 2022 efectivamente siguen juntos felices y revueltos parece que la carrera de vinian le mantiene mucho tiempo en la costa oeste de eeuu he visto un montón de sesiones de fotos y de veces que han salido a tomar algo y tan en las vegas o sea que puede que muy probablemente estén viviendo la mayor parte del año en las vegas vinian sigue con su sueño de ser un gran luchador de mma tuvo un combate el 21 de octubre y el próximo que tiene es en el mes de diciembre dentro de un par de semanas ariela sigue siendo muy supportive de él y ella pues lo que voy a decir ahora vais a punto flipar y ella pues se dedica a cosas de influencers no pues hace por eso os digo que creo que están viviendo en las vegas porque le he visto a ella un montón de colaboraciones con negocios de las vegas el mejor taller donde llevar a palabra de honor en instagram marta con foto el mejor taller de las vegas donde llevar tu coche la mejor dentista de las vegas o sea que tiene un poco el perfil este de influencer de dame lo todo gratis que yo tengo promo en instagram web como decía juntitos y revueltos no hay mucho más que contar de ellos ella no está embarazada no hay más niños no han abierto ningún negocio por su cuenta siguen como les habíamos dejado y vosotros sabéis si no lo sabéis os voy a recordar yo me quedé flipando a ver porque sabemos que ariela vivió en argentina y sabemos que estuvo casada 10 años con un argentino el leandro que sale en todas partes pero lo que yo no sabía era que ariela hablaba español de una forma fluida entonces hace unos meses subió en instagram no la sigo pero la estaba bicheando es lo que hago y vi que había subido un reel en español perfecto que se la entendía con acento argentino muy fuerte diciendo que iba a hacer un mercadillo nueva jersey a lo mejor estaban vendiendo precisamente todas sus cosas para irse a la pelas que iba a hacer un mercadillo de todos los hispanohablantes que estuvieran por allí que iba a ver ropa cosas de casa muebles etcétera y tal y entonces una que es muy cuca ahora que ha terminado la temporada ariela que lleva siendo la estrella de varias de las temporadas que todas las que hay en las que ha salido que hemos comentado digo voy a mandarlo un mensajito por instagram en español que le llame la atención a ver si cuela habemos respuesta si no meses si todavía no me seguís en instagram arroba soy xxl si no te salgo un ponlo entero que es que a lo mejor instagram a lo mejor no le caigo mal sígueme porque se viene directo con ariela te ha explotado la cabeza a mí así que a menos que veamos otra temporada donde salgan y si no sucediera ese posible directo en instagram aquí es donde decimos adiós muy buenas chao pescao si you later alligator ariela y abinia tanta paz llevan como dejan en directo con ella en instagram que le digo de la siguiente pareja que vamos a hablar y de la que nos vamos a despedir son vilal y saída ellos estos lo adelanté en la parte de la reunión de final de temporada donde salieron están ahora haciendo otra temporada de 90 day fiancé en concreto el happily ever after a mí esto de que termina una temporada de empalmen con otra la misma historia creo que sólo una vez y no recuerdo quiénes eran jenny submit puede ser que empalmamos una temporada con otra y estaba la misma pareja y se me hizo cansado como que como que necesito un descanso un break sabes no eres tú soy yo creo que un tiempo no vendría bien o sea esas cosas pues han empalmado con la temporada de happily ever after que en ese en esa rama del reality van por la séptima temporada siguen igual que siempre hay diferencias por cierto todas las parejas tienen tiktok y la y utilizan la plataforma y también instagram de forma muy activa así que raro no me viene ninguno a la cabeza que no utilice redes sociales a saco así que buscadles ahí que les encontráis a vilalia saída en concreto también los podéis encontrar aquí en youtube porque se han abierto un canal conjunto bueno a mí estos crossover de reality redes sociales y viceversa es que me vuelven loca no sólo eso sino que también fue en tiktok donde anunciaron que saída ya tiene su permiso de trabajo a ella y por lo visto esta temporada de ellos en happy ever after se está enfocando en que vilal no está cumpliendo muy bien por no decir que no está cumpliendo y punto ninguna de las cosas que firmó no que prometió que firmó en el acuerdo pronunciar prematrimonial como por ejemplo montarle a ella su negocio de yoga cuando le hubieran dado el permiso de trabajo ya lo tiene y él ahora por lo visto está poniendo pegas y como lo de tener hijos que saída ya se quejó en el final de temporada y sigue quejándose ahora de que eso no pasa por cierto he visto algún extracto de ellos en esta nueva temporada que están haciendo y vilal sigue sin defender a saída frente a la ex frente a sabiduría y eso es todo lo que os puedo contar de ellos hasta la fecha siguen juntos están en otra temporada del reality vilal sigue siendo la misma serpiente y culebreando entre sus obligaciones y las cosas a las que se ha comprometido y saída pues bueno tiene el permiso de trabajo y está ya más contenta de eeuu quien les quiera bien bien quien les quiera ver que siga en la intima se happily ever after temporada que no voy a comentar están jenny y su mí también hay por cierto la siguiente pareja de la que vamos a hablar por última vez y en parte en parte me duele son emily y kobe emily y kobe siguen juntos viven ya ya tienen a su propia casa se han ido de casa de los padres de emily hubo mucha especulación y lo entiendo totalmente porque yo fui la primera que especuló sobre qué fue eso que le dio el suegro a kobe el día de la boda algunos habéis dicho las llaves de casa digo yo que las llaves para entrar en casa ya tendría a lo mejor le dio las llaves de otra casa y es la casa donde viven ahora nunca lo sabremos pero ellos viven por su cuenta como vimos en la final de la reunión de final de temporada la niña ya había nacido fijaos y hacía tiempo que habían grabado ellos su trozo flipas en comparación con otros que eran súper recientes bueno pues siguen juntos tienen su casa no están de momento saliendo grabando ellos temporada pero siguen relacionados a 90 day fiancé y es que sabéis que hay una rama del reality que se llama pillow talk charla entre almohadas que es una pareja o alguien de la pareja y un amigo comentando el reality cuando lo ven desde su cama aquí se ha ido prácticamente todo el mundo kenny y armando también lo hacen o sea es es lo más común si no siguen grabando como por ejemplo vilal y saída lo más común es que hagan un pillow talk que a mí esto me encanta o sea o la tlc discovery me ofrezco voluntaria sentarme en la cama con la marida con abelino comiendo cacahuetes comentando la entidad y fiancé eso es mi sueño y no hay mucho más que contar de ellos parece que están bastante felices a todos se les ve muy bien emily sale mucho en el instagram de kobe y viceversa que esto no todas las parejas lo hacen y cuando no lo hacen huele raro pero ellos sí lo hacen en sus fotos familiares de halloween que iban a cantar y van y van graciosísimos y ya está pues oye me gustaría no pensé que llegara a decir esto pero me gustaría que si salen en otra temporada hablar de ellos ya veremos en un futuro que decís volveremos a hablar de emily y kobe o no de la siguiente pareja que vamos a hablar son jibri y miona y pues me sorprendo a mí misma diciendo esto pero creo y espero que va a ser la última vez que hablemos de ellos número uno porque jibri no puedo con él me generó muchísima antipatía me cayó fatal sobre todo en la reunión de final de temporada no puedo con ese rollo que lleva esos aires de grandeza esa fan de protagonismo mira para ti y miona la verdad ya ves tú que a mí esta chica que me debe que no me conoce de nada pero me dejó un poco decepcionada en la reunión de final de temporada lo tengo que admitir porque a lo largo de la temporada como diría tyra banks we were routing for you y esperábamos como que esa asertividad realmente fuera sangre fría y a mí en la reunión de final de temporada me pareció un florero o sea no tenía ni voz ni voto y sólo respaldaba las estupideces que decía su marido me gustó pero parece que la vida eso no cambia por cierto el que yo me alegre por ellos y parece que la vida les va muy bien jibri en su instagram en la vía de instagram tiene puesto que es el cantante principal de black serves o sea que parece que se ha vuelto a unir con su grupo millona ha abierto un business la millona os acordáis mira me gusta una mujer con objetivos que no deja que no no deja que el árbol le impida ver el bosque ya ve lo que hay detrás esta es majala y detrás está el futuro y ha montado su propio negocio tiene una página web que se llama millona beauty el primer producto que sacó y yo creo que desde un punto de vista de marketing si de marketing ha sido muy inteligente porque te saca ahora de repente vale que a ella le gusta maquillarse pero es un maquillaje súper nude muy estándar muy cardácea por decirlo así y que ella sacará mejor una paleta de colores de sombras y tal no pegaría pero lo que ha sacado son extensiones de pelo en coleta de ariana grande no todo pues el pelo que ha llevado ella toda la temporada que me dado yo cuenta y oye y que le ha ido muy bien el negocio le ha dado para comprarse su primer por su primer coche coma por su casa y puso un post en instagram que sinceramente desde un punto de vista sororo me alegre muchísimo por ella porque pone a los 24 años no viniendo de una familia rica sin ayuda de nadie lo he conseguido yo todo me lo trajo currado yo sola bla 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 y ahí está con su marido en eeuu un negocio de también en la web luego esto que venden brochas de maquillaje son así rollo de las típicas de madera o bambú que pone miona beauty y ya está o sea lo de las brochas bueno espero puede tener referencia que vende brocha estaba rápidamente en mi cabeza intentando pensar si es un negocio que veo justificado para mí una brochas de maquillaje más y mejor que con que maquillaje colorido y parece que le va muy bien tienen un perrete nuevo ellos también que voy a mirar la chuleta no sé si tengo el nombre así se llama moon luna tiene es un pomeranian como teo el de taisy patrick que por cierto se llevan muy muy bien con patrick y tais ellas dos son súper amigas y se llevan muy bien como digo y tienen este perrete moon luna que tiene un instagram es un pomeranian buenísimo así que pues le va muy bien y yo que me alegro por vivir y no tanto pero que me alegro mucho por ella sobre todo por por millona os dejo en la cajita de info por cierto si hay algún no os voy a dejar todas las redes sociales de todo porque chica no pero por ejemplo voy a dejar la web de millona para hay otra también que también tiene otra web y tal para que le echéis un vistacillo para que vean a que se dedican a día de hoy y ellos pues siguen juntos y muy bien pues a la libre y tanta paz lleva como dejas no me dijo te lo garantizo de la siguiente pareja que vamos a hablar son cara y guillermo y creo que no me equivoco si digo que sin lugar a dudas la boda más emotiva y la relación más bonita que hemos visto esta temporada creo que no me equivoco verdad estamos ahí estamos de acuerdo cuál cara sigue embarazada todavía no ha dado a luz está a punto a punto cuando hizo la reunión estaba de 16 semanas cuatro meses que sí que me equivoqué dije seis semanas pero marta puso en la pantalla 16 semanas para algo me corrige marca que estáis la pobre tomando tomando nota pues si estaba de cuatro meses cuando lo grabaron y ahora tiene que estar de 8 o si no ya casi prácticamente 9 pues eso nos da un timeline de cuando grabaron la reunión de final de temporada por ser de verano sería junio julio pues ellos están juntos y están muy bien salen muchísimo o sea tanto el instagram de uno lo puedes confundir con el de otro yo de hecho tenía abierto el de cara en una pestaña el de guillermo en otra pestaña del navegador y había momentos que decía esto de quién era porque están uno en el feed del otro vamos como si fueran redes sociales compartidas muy felices juntos en octubre por fin guillermo pudo viajar me imagino que le darían algún tipo de permiso o que ya tendrá incluso a lo mejor ya tiene también el permiso para viajar dentro del visado lo cual está muy guay y pudieron ir de visita a puerto rico chuleta perdón puerto rico efectivamente y ahí estuvieron con la fíjate tú el pobre que no puedo ir cuando murió el hermano josé joaquín y ya por fin ha podido ir pues qué lástima bueno pues estuvieron con la familia de guillermo guillermo le hizo unas fotos una sesión de fotos a cara de embarazada que está preciosa la verdad que la tía ya era guapa de por sí y sigue estando guapísima no he visto o no he intuido de que puede trabajar cada uno según sus redes sociales porque esperaba yo los digo a ver si cara ha seguido subiendo arcos de estos de globos y tal o sea de sus redes sociales no sacas de que trabajan si es que alguno trabaja no está en ningún en ninguna rama del reality aunque yo creo que para cuando nazca el bebé lo más seguro me da a mi intuición un palpito que tengo ver a mí que a lo mejor salen en happily ever after o no serían después de 90 de fiancé donde suelen salir por normas generales en after the 90 days después de los 90 días y yo a lo mejor salen ahí pero no hay trabajo reconocido aún así guillermo les tiene que ir bien el dólar porque cara que no le quería dejar comprarse un portátil guillermo se acaba de comprar un tesla nuevecito con un lazo rojo encima y todo una cosa bonita bonita envidia bueno lo que no me cae bien en los más lo retiro jajaja me quedo con el javi ves tengo la chuleta abierta en mis narices y aún así se me van las cosas es que estoy yo y acelera acelera y acá estoy que digo yo que no están en otro reality que si están en el de pillow talk igual que no sé quiénes eran quiénes eran a kobe y emily pues éstos también están viendo la temporada de happily ever after y la comentan en la cama y en eso o sea que es que me hace una gracia los de tlc 90 que hacen un reality de mira esto es un brazo y esto es un brazo cogiendo esto ahora voy a hacer un reality de esto pero hay otra mano es un reality de la mano o sea voy a hacer un reality un spin-off de un reality y voy a crear otro reality de gente reaccionando al espino o sea estope tío ya suficiente pues ellos salen ahí en pillow talk que me había equivocado yo quien tiene boca se equivoca me retracto y guillermo una cosa que me ha gustado mucho he visto en sus redes sociales que ya tiene muchos amigos en eeuu que sale con ellos a hacer deporte y que se ha echado unos cuantos colegas así que me alegro mucho por él también me alegro también me alegro por cierto de que haya empezado a ir a otra peluquería porque para una vez que pueda la otra peluquera madre mía lo que dio de sí la conversación con la peluquera así que me alegro de que vaya a una barbería que ahí a ver si hablan menos y nada que pues a lo mejor en un futuro les vemos en otra temporada nunca lo sabremos por una parte es que este es el conflicto de 90 day las parejas que te caen bien porque dentro de lo que cabe es una pareja sana y son gente maja no dan chicha entonces es como no me importaría veros pero luego sé que no me vais a dar salsa luego sin embargo está emily ariela bueno voy a tener mucho con alguien a ver si hace conmigo directo está esa gente que dice y luego sin embargo dice por favor que salgan en la temporada que son los que dan toda la salsa esta mesa que tengo yo delante de mí pero bueno caray guillermo sea como fuera ha sido un placer sois encantadores os deseo un bebé sano culito de rano y que os vaya todo muy bien la vida compréis muchos telas un placer de la siguiente pareja que vamos a hablar son patrick y thais yo sentí tanta lástima y tanta pena por esta chica viendo la actitud del otro en la reunión y me da rabia porque a lo largo de la temporada intuía que podía ser así pero la verdad que tenía esperanza en el muchacho todavía pero de verdad muchísima lástima y a pesar de eso parecen que a día de hoy siguen juntos está ahí está un poco a la luz todavía está exactamente el mismo tiempo embarazada que cara siguen juntos y se han mudado y lo dejaron la reunión de final temporada a las vegas yo esperaba y de hecho lo dije que viviendo ya en las vegas no vivieran con john pero mi aguanza y si viven con john y lo sé ¿por qué? este reality del spin off del que os estoy hablando pillow talk ahí sale patrick pero no sale patrick con thais sale patrick con john john y patrick que siguen viviendo y coexistiendo en la misma casa pesar de haberse mudado otra vez a otro sitio y estáis embarazada deseando tener a su hija y tener ya su familia tiene al pesado este que es más pesado un saco metido en casa pues a la gente parece ser que john con sus impertinencias de cucu le cayó en gracia a la audiencia y ahora a la hay lo han metido en el piloto pero bueno aparte de eso patrick sigue trabajando tiene en instagram colgados vídeos de charlas que ha dado sigue trabajando vendiendo sistemas de seguridad de casas tiene varios vídeos y tal o sea que le va bien el business le ha llevado a donde está así que no creo que lo vaya a dejar por una de reality que no les pagan tanto y al mismo tiempo he visto que tiene hecha una web donde él da consejos obtiene un perfil en una web mejor dicho donde él da consejos de nutrición para cultir culturistas y cosas así espero que sólo sea de nutrición porque a este señor le echaron del equipo olímpico por algo patrick entonces espero que el estés es que con eso no ambos negocios todo lo que hace le debe ir muy bien porque hace poquito le ha regalado atrás un coche ella encantada pero a mí me ha de sospechar piensa mal y acertarás cuando un hombre que no es detallista y que no le gusta sacar el dinero de la cartera o la tarjeta cuando regala cosas porque es porque ha hecho algo malo ahí te voy a regalar el iphone para que no me controles hay que traído ropita de navidad y pero cuando tú me pidas algo te voy a decir que tienes comida en la nevera os acordáis si le ha regalado un coche que habrá hecho ahí lo lanzó amigas que llevo razón o no que me voy a tener que poner seria bueno pues eso es a lo que él se dedica a it is pues está haciendo sus primeros pinitos como influencer hace bastante real sin contenido para instagram y tiktok no pagado por marcas pero sí del típico contenido que haces cuando quieres que las marcas se empiecen a fijar en ti muy estéticamente muy bonitos pues de diferentes productos que usa para el cuidado del pelo y tal ya os digo que no parece que sean publicidades pagadas porque ni responde la marca ni pone a ni nada de eso pero de lo que sí tiene enlace que cuelga mucho es ropa de sí es muy pesa tía referencia con el código tainos es que estoy bombardeada de códigos de sí por favor parado que agobio tío sí sí pues nada eso es a lo que ella se está dedicando aparte al igual que mi hora y esto me llama mucho la atención porque ya dos son muy amigas yo os lo he dicho se ha abierto una página web de venta de bikinis brasileños brasileño son bikini normales tampoco son en plan hiper escuetos le va el negocio no tan bien como a mi ona tengo que decir y tengo que decir más yo creo que mi ona le ha ayudado mucho porque yo entré primero a la web de mi ona beauty entonces me quedé un poco con la interfaz lo botón un poco el código no la y la el aspecto de la web las funcionalidades y tal me llamó la atención pues chica como persona que ha tenido una web mucho tiempo le gusta eso y luego cuando entré en la web de tais digo coño si esto es el mismo template o sea la misma base la del mismo código del de las preguntas y tal o sea que yo creo que mi ona probablemente ha ayudado sino ella con contactos a tais a que monte ella también el negocio y bueno ya tiene pues en venta algunos bikinis y tal pero en su propia cuenta de instagram no le da mucho bombo mi ona de hecho lo hizo muy bien y creó una cuenta aparte para mi ona beauty y tiene bastantes seguidores y mueve mucho ahí el contenido pero ya estáis la veo más preocupada con sin que con su web pero bueno ahí están los dos yo creo que a estos tengo también un presentimiento sobre todo sabiendo que a la gente le gusta john los echan en el agua tío no lo entiendo entonces tengo presentimiento de que le veremos en otra temporada no del pillow talk ellos comentando sino de su vida de ellos en el reality de momento pues nada aquí os dejáis yo yo no entiendo el público me alegra que no me guste la misma gente que le gusta el público estadounidense ahí lo dejo porque muchas veces no entiendo muchas veces no siempre no entiendo nada bueno y como sabéis a los participantes de 90 day fiancé les encanta dejarme mal así que al día siguiente de haber grabado yo lo de que patrick y thais estaban como siempre que no había novedades batáis y se pone de parto así que bienvenida a lesi que es como han nombrado han llamado a la niña ramone que es el apellido de thais y lo han puesto primero y de segundo mendes que es el apellido de patrick bienvenida a la niña y felicidades a los nuevos padres y de la última pareja que vamos a hablar si soy un poco mala y me los he guardado para el final porque llevo esperando este momento meses una cosa que yo no os conté al final de la reunión de final de temporada es que en la segunda parte es decir el último vídeo de la semana pasada al final de ese episodio cuando termina la reunión de repente sale una cartela y pone lo siguiente después de la reunión pero tengo aquí poco después del final de la grabación de la reunión y ve descubrió mensajes entre pulmoncitos trae voy a coger este que el otro día me dijiste que no lo saco mensajes entre pulmoncitos y otra mujer procedo a ver esta pieza audiovisual con vosotros casa de ir y no es nos sorprende realmente y ver nos sorprende vamos a seguir salen y si todos sus pensamientos time porque están estar in a the relationships engaging activity a merid manch no voy a adelantar lo de los mensajes porque os los voy a poner yo yo los os los voy a leer vais a caerse de culo amiga agárrate bien a la silla déjame que adelanta un momento en esto y voy a darle al play en este momento para que disfrutemos a este cerdo jalufo llorando de mentira vais a flipar e intentando arreglarlo lo tuyo sólo se arreglaba el día que naciste con una bolsa de plástico no voy a decir más procedo ahora que ya hemos visto esta pieza de valor incalculable resulta esto es muy fuerte todo esto salió en verano muy fuerte resulta que en mayo a ellos estos esto no sé ni cómo empezar a contarlo en mayo él empezó a hablar con una seguidora que le mandó un mensaje privado en instagram de una cuenta de apoyo o de fans que se había creado para ir y este os voy a leer esto lo sacó o lo consiguió una cuenta de instagram de cotilleos de 90 day de realities que se llama mary pants es esa ropa que sale en la pantalla gracias luego de todas formas han salido por algo que ha pasado estos estamos sin creciendo no os creáis que hemos llegado al pic de la historia os leo los mensajes del 25 de mayo mayo él dice bueno y si no es este año él ya está coqueteando con esta mujer esto es esto es una transcripción de mensajes de whatsapp él ya está hablando con esta mujer que es una mujer estadounidense y ya ha escalado la cosa a ponerse tiernecita dice el bueno y si no es este año el año que viene llévame a egipto porque yo lo que he entendido son de los mensajes es que esta mujer como que le habla así mucho de dinero también llévame a egipto si vuelo a egipto si voy solo a egipto puedes venir conmigo eres mi mejor amiga en américa ahora mismo y ella le pregunta ir yo sola contigo y quién más iría a lo que él contesta espero que ella refiriéndose a ir no diga que quiere venir conmigo a lo que la chica le contesta genial y porque iría a ella pensé que estabas pensando en dejarla esto es sólo mayo es que hay hasta julio vais a flipar a lo que él le contesta me ha empezado a decir refiriéndose a ir que una vez que tenga trabajo le tengo que pagar y lo único que quiere es complicarme las cosas para que no me pueda comprar mi billete de avión chicos me estoy liando traduciendo simultáneamente marta en edición la estoy volviendo loca lo voy a leer un poco por encima lo pongo en pantalla pero resumo lo que pasa él está diciendo que si viaja ese ese año que es este año a egipto si esta chica cuyo nombre se desconoce sé que empieza por ahora vamos a llamarla a hoy como pequeñas mentirosas bueno que si él va solo a egipto si a iría con él y ella le pregunta si no iría él dice que no porque además ella ella dice sé que está pensando dejarla y entonces aquí lo que él está diciendo es que una vez que consiga la green card la residencia se va a asegurar de que esté seguro en américa y ella le pregunta como que te ha pedido dinero que te está diciendo que le pagues el alquiler y dice si me ha pedido el alquiler y el 50% de las facturas o dios mío pulmoncitos que ser un adulto significa tienes que pagar la mitad de lo que gastas una vez que ganas dinero no él continúa diciendo cosas como y quiere que le pague parte del alquiler te lo juro necesito un trabajo y en cuanto tenga dinero me piro ni tan siquiera tengo un coche no encima querrás que este compro un coche vamos a saltar ahora unos mensajes de mediados de junio de este año él le dice deberías visitarme en albuquerque pronto en la casa que comparte con if en la casa de ir me deberías visitar aquí pronto para que nos podamos conocer el uno al otro y le dice ella hoy si no puedo esperar pero por tu seguridad te digo que esperemos a que consigas la residencia la green card y haya pasado un tiempo de blog tickets ella le dice en serio que no puedo esperar a conocerte en persona él le contesta iremos al abogado en cuanto me den la tarjeta verde con un de la mezquita o sea estáis viendo aquí el plan de ya tengo un amante voy a estar con esta tengo que aguantar hasta que me den la tarjeta verde con ir para luego dejarla no es lo peor esto y creciendo vale ella es totalmente cómplice de todo lo que está pasando porque obviamente sabe que dice tenemos que tener cuidado esperar hasta que te den la tarjeta verde bla 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 no sé qué él dice varias veces lo de insala no creo que sólo sea porque él es musulmán por algunas cosas que he leído creo que esta chica también puede que lo sea otros mensajes de mediados de julio no puedo vivir dice él no puedo vivir con ella mucho más tiempo es imposible sabes que la dejaría para irme contigo así es como me siento a lo que ella contesta yo también me iría contigo sin vamos sin perder tiempo pero tenemos que esperar un poquito más para que tener la tarjeta verde odio esta espera es que es muy fuerte porque la persona el sponsor que en este caso es ir antiguamente cuando traían a alguien bajo este visado os lo expliqué en la temporada de tiffany se hacían cargo económica y legalmente de la persona a la que traían durante 10 años pero es que desde el cob y texto cambio y ahora es para toda la vida o sea la insistencia de esperar a que él le den la residencia la tarjeta verde no es porque así ya está seguro en este país no no es que entonces y te tiene que mantener y hagas lo que hagas si te metes en problemas legales ella es la responsable guau 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 e y sigo mediados de junio él le dice a las 12 y pico de la noche ven a bull al buquerque estoy muy cerca de ti puedes venir a pasar la noche y luego conducir de vuelta el que era virgen el que no habla de sexo el la 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 bueno bueno qué más le dice puedes llegar aquí muy temprano y yo me iré a pasar todo el día contigo y diré que estaré trabajando con mi amigo y él se ríe el emoji de reírse le puedo preguntar a mi amigo que recoja las 7 45 para ir al trabajo o sea ya planeando cómo verse para hacerle infiel esto es todavía antes de que se grabará la reunión de final de temporada antes seguimos a finales de junio aquí las cosas ya se ponen a space y le dice él te tendría en la cama durante días bueno estoy de broma y dice ella pues que no sea de broma por favor que sea en serio y él ya le dice vámonos a egipto juntos ella le pregunta para qué y qué vamos a hacer allí pues nada como endaja vamos a trabajar allí y le dice ella pero qué te refieres a que nos movemos allí de vuelta en serio lo dices y dices sí y podemos pedir una tarjeta verde allí y luego volvemos sigo leyendo esto además veis que es a todas las horas a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde a las 12 de la noche el que le echaba en cara y esperar que todavía queda que vais a flipar hay audios también que voy a poner el que le echaba en cara y que él se pasaba el día en casa cuidando a su hijo y esto es lo que estás haciendo si lo más le dice él no puedes esconder la luna y dice ella que luna tú yo soy la luna si eres muy mono le dice ella te daría un abrazo ahora mismo guarda pero para más tarde hay si te lo guardaré no tía por favor él le dice a la una de la mañana del 26 de junio iría contigo a cualquier parte créeme no me importa a dónde y lo siento de nuevo por toda esta situación más tarde le dice y qué tal si me das un beso y le dice ya eres tan mono y tú tan ciego jajaja vale aquí llegamos a finales de junio están hablando de ala le dice ella él te ha marcado este camino por un motivo y al final serás más fuerte que nunca y vivirás una vida muy tranquila y grande dice él el divorcio va a ser difícil y el juicio del divorcio también a lo que ella contesta cuando lleguemos a ese punto yo estaré ahí contigo si tú quieres no tienes por qué pasar esto solo esto es ella todo el rato vale puede estar con no puede estar ahí contigo ahora mismo a menos que ella deje que me mude contigo y no tiene ni idea de que esto está pasando vale ellos siguen grabando el reality están a punto de grabar la reunión de final de temporada él le contesta estarías dispuesta a ser mi segunda esposa o es que es que cuál explotamiento cebollila ahora mismo tíos que os veo os veo a todos estaría dispuesta a ser mi segunda esposa y ella contesta sería todo un honor por favor de verdad tía o sea sería todo un olor y un olor y apeste sería todo un honor y él dice a de él eres la mejor a lo que ella contesta tú también pero ya no más vale ni tercera ni cuarta él se empieza a reír y le contesta ok y dice a y entonces podemos echar a patadas a la primera la casi la una de la mañana si no estaba tumbado en la cama al lado de ir mientras estaba escribiendo esto estaba en la habitación de al lado sigo seguimos teniendo dudas de que cuando él dijo lo de cambiar de sponsor realmente lo decía totalmente en serio que tenía otra mujer esperando esperad que terminamos con los mensajes y vamos más adelante a lo de echar a patadas a la primera mujer él se ríe dice que vale y le dice ella veo que ahora por lo menos te estás riendo un poco es una desagradecida cualquier otra mujer lo vería como un honor estar casado casada contigo ya lo que él responde gracias a este pedazo niño de mamá que no sabe hacerla o con un canuto que no puede levantar la voz de hablar así queda tiene una cara de creepy y de sociópata que da miedo que es un vago y un malaje que cualquiera estaría encantada de llamar el cambio de camello aquí hay más mensajes de whatsapp de julio mi cumpleaños el día antes el 12 de julio vale porque aquí estaba pasando lo siguiente fijaos o sea que fuerte han empezado a hablar en mayo habéis visto el tono de la conversación en junio ahora ya estamos en julio que esto fue unos días después de grabar la reunión de final de temporada y ya han llegado a un punto en el que a le está enviando dinero a pulmoncitos y se lo está enviando por por paypal entonces y que tiene que hacer la declaración de la renta no se ve o el movimiento de él o un email o algo de que le están transfiriendo dinero y por lo que se saca de estos mensajes es que le ha dicho oye si estás ganando dinero te está llegando dinero necesito que me lo digas porque cuando me lleguen la reclamación de la renta de los taxes lo voy a tener que reportar y él no es de cambio es una que también está en españa por cierto donde famosos a cambio de un módico precio te mandan un vídeo en fin hay de todo en esta vida entonces de eso es de lo que están hablando ahora que se puesto en antecedentes le pregunta él me abre ella y me ha preguntado que de dónde ha sacado la tarjeta de paypal porque si me ha llegado una tarjeta de paypal y le he dicho que sí que hace unas semanas me ha estado ahí preguntando en plan de de dónde te está llegando el dinero y él le ha dicho que bueno que él tiene un poquito de dinero por ahí y le ha dicho enséñame qué dinero tienes y a través de qué medios te está llegando porque necesito saberlo y él le dice que no que tú no necesitas saber nada y aquí es cuando él dice me ha dicho que si tengo más de 400 dólares se lo tengo que decir porque es ilegal que yo no reporte el dinero que tengo yo esto lo desconozco pero conociendo el tipo de visado que es y las normas de eeuu que cuando están con esta visado no pueden trabajar y tal no creo que y se lo haya inventado realmente si tienes más o te ingresa más de equis cantidad la tengo que justificar o sea y este tío vive en el punto narnia que se cree que lo que él dice es lo normal bueno 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 sigo dice le he dicho que tengo una cuenta de banco y me ha dicho que si me hago transferencias de cameo la aplicación es al banco le he dicho que sí y me ha dicho que deje de actuar de forma sospechosa que me voy a meter en un problema que he hecho algo ilegal y le dice a no 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 has hecho nada ilegal y vuelve pulmoncitos si te has transferido ha recibido dinero y te lo has transferido a tu cuenta todavía no tienes la ciudadanía es un problema si me ven con paypal o que recibes dinero por por paypal y dice él ahora no sé qué decirla entonces no sé o no sé qué decirle ahí no sé si lo tengo que eliminar y ella que es la que le ha enviado dinero dice dile que soy un cliente de cameo y que estás trabajando en un business en un business cameo además te quita el 25 o sea ella sabe el dinero que él gana en esa app incluso el porcentaje que la app se lleva de lo que él hace qué fuerte o sea aquí pues bueno están yendo y viniendo con lo del dinero le está diciendo no tú no la tienes que enseñar nada no le debes explicaciones no has hecho nada en el legal y él dice que no le va a dejar ver sus cuentas bla 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 voy a ver la última captura os la dejo en pantalla y la leo muy por encima aquí se empieza pulmoncitos a reír porque if le ha dicho que tienen que hacer la declaración de la renta conjunta y se empieza a descojonar y es en plan de estar casados te extraña porque o sea es que yo tampoco está muy bien dice ella bueno pero la renta no se hace hasta el 15 de abril así que que no te pida nada que no tiene derecho a reclamarte nada y para el 15 de abril ella ya estará soltera y divorciada y dice él exactamente todo esto días después de la reunión de final de temporada donde él dijo que estaban también y que no tenían problemas y le dio un abrazo a tati ahora voy a decir lo que pasó esa última conversación que hemos visto fue el 12 13 de julio no hay más capturas o transcripciones de sus conversaciones pero obviamente se prolongó en el tiempo le pillan y le pilla unos días después estos mensajes lo incluyen en la reunión de final de temporada y él sale llorando como lo hemos visto pidiendo perdón que lo va a arreglar porque es su mujer que él le pidió a esta mujer que le dejara en paz pero que no deja de acosarle y de amenazarle con que va a contar en público que ellos estaban juntos es que esto es muy fuerte y de repente llega el día 1 de agosto y salta la noticia de que y bet ha sido arrestada en su casa por violencia doméstica inicio nudo desenlace hemos tenido la presentación de personajes y pulmoncitos hemos visto el nudo de cómo se ha desarrollado la trama ya estará soltera divorciada no tú mándame dinero le voy a ocultar mis cuentas ven a verme y fingiremos que yo he ido a trabajar para poder estar contigo hasta que no me den la tarjeta verde nada tengo que concertar la cita con el abogado y ahora llega el 1 de agosto y casualmente es a ella a la que arrestan no llegaron a presentar cargos pero si se la llevaron de su casa arrestada en el coche de la policía por violencia doméstica y entonces pulmoncitos filtra a la prensa esta grabación que hace él en su casa en su móvil el 21 de julio creyendo que él va a ganar puntos de cara al público legalmente a lo mejor ahora os lo explico y y este es el audio vamos a escucharlo es el audio mi problema es que yo necesito acceso a pho con lo que? todo Os resumo que está pasando Él ha provocado una pelea Como lo hemos visto hacer en cámara Él que es el que está grabando Y sabe que esa conversación, esa discusión está siendo grabada Él provoca una pelea Porque Eve le está pidiendo por favor que le ayude Con las tareas de la casa Ella está diciendo, joder, ayúdame Te estoy pidiendo ayuda para hacer la colada Para hacer la comida, para limpiar, para recoger Y tú no haces más Que decir que te vas a ir Y él, es que si yo me quiero ir y volver a mi país Me voy y me vuelvo a mi país La policía se presenta en su casa el 1 de agosto Porque él llama a la policía Cuenta una batallita de que Yvette se le sentó encima como haciéndole Una llave y le oprimió la cabeza Contra la cama y lo tiró de la cama Bueno, bueno, unas cosas De verdades comunales Y a la policía le pone este audio Y le dice que es que su mujer es muy agresiva ¿Os acordáis que en la reunión La presentadora le preguntó Oye, dice que tiene problemas de ira? A esto es a lo que se estaba refiriendo Y yo no sabía de qué hablaba Y el muy cerdo hace esta grabación Tengo que mirar la chuleta Porque tengo aquí apuntada una cosa Vale La trampa es la siguiente Lo estaba mirando, ¿cómo se llama? Se llama un visado U Cuando un extranjero está en Estados Unidos Con un visado de 90 días Si esos 90 días Pues, por ejemplo, en este caso Yvette pide el divorcio Y les conceden el divorcio O se separan tal Se tiene que ir La única forma En la que Pulmoncito Se podía quedar en Estados Unidos Es con un visado U Y esto significa Que en caso de ser víctima De un delito Mientras están en territorio estadounidense Se les concede un visado Y ayuda legal Para que puedan permanecer En el país Es decir Él se casa con Yvette Quiere la tarjeta verde Como ve que las cosas van mal Y Yvette descubre Que él tiene un amante Aunque no se hubieran conocido en persona Me da igual Eso era una infidelidad En toda regla Eran Bonnie y Clyde Encima planeando Cómo le iban a hacer la 13-14 A Yvette Como él ve que ella Va a poner fin al matrimonio Planta Llama a la policía Provoca una discusión Planta una falsa denuncia Por falsos malos tratos O violencia doméstica Como lo llaman allí Que al final Ya os digo A Yvette no hubo cargos No la arrestaron No hubo cargos contra ella Y ahora él se encuentra Bajo un visado Porque Yvette Presentó a finales de septiembre La demanda de divorcio Él ahora Con ese caso Con esa denuncia interpuesta Se pues está Acogiendo al visado De quedarse en Estados Unidos Y además tener ayuda legal Por lo que Yvette Le hizo ¿Yo? ¿De verdad que veía En la cara de este tío Que era un sociópata Y que era mala Se le veía que era mala gente A la legua Pero toda esta trama Estas trampas Con la otra Mandándole dinero Que se me calienta la cámara Espera que ya acabo No te vayas Todo Eran piezas De su plan Y pasos de su plan Para llegar A lo que él quería Que una mujer Le llevara a Estados Unidos Le tramitara La tarjeta verde O la residencia Le mantuviera Y estuviera obligada Además a mantenerle Y ahora ya se ha enganchado Como saltando Como tarzán De una liana En otra Ya se ha enganchado A otro visado Denunciando con mentiras A Yvette Es muy fuerte Por lo que he estado leyendo El 3 de noviembre Tuvieron una cita En el juzgado Pero no he encontrado Ni nada No he encontrado nada Ni foros de realities Ni ningún tipo de noticia Que diga algo A lo mejor se canceló O se pospuso la cita Él sigue viviendo En Albuquerque Pero desde luego No en casa de Yvette Ay, Yvette Si es que te lo dijeron Tus amigas Tati, Rosel Que eran maravillosos Maravillosos Y no les hiciste caso Te lo advirtieron Te lo dijeron Te lo dijimos nosotros Te lo dijo hasta su madre Yvette Que no lo veías También te digo una cosa Yo esperaba Que este tío Estuviera con ella Por la tarjeta verde Todo lo que ha montado Y el meterla en problemas Tengo una cosa El que Yvette Teniendo la custodia De su hijo Con necesidades especiales Le metan una denuncia De violencia de género Le puede acarrear problemas Con protección de menores O sea, es que es muy heavy O sea, es muy heavy Como le ha hecho la cama O sea, es muy fuerte Tengo que decir Yvette sigue Ahora mismo Obviamente está libre Por lo que os digo No la llevaron a la cárcel Sigue en Instagram Lanzando sus mensajes Oníricos y tal Yo no sé qué manifestaría Si vete en esa hoguera No la vuelvas a hacer Cambia de ritual Y él está en Instagram Pero tiene bloqueados O cerrados Mejor dicho Todos los comentarios De todas sus fotos Eh... Fui yo a sus mensajes privados Y le mandé uno Llamándole jalufo Pues nunca lo sabremos Sí, sí lo hice Bueno, cuadrilla Barra secta Decidme Si ha merecido la pena O no Si ha sido esto La guinda del pastel A esta temporada Estoy... Lo siento tanto por Ivete Al mismo tiempo No entiendo ¿Cómo coño? ¿No lo vio, tío? O sea, pero si es que ¿Cómo no podías verlo? No lo entiendo De verdad No lo entiendo Espero que a él le pase Lo peor que le pueda pasar En su situación Y si le tienen que deportar A la mierda A tu casa Aunque mira Eh... Casi prefiero que pasara tiempo En la cárcel en Estados Unidos Por denuncia falsa Y hacer gastar dinero A los jueces Y tiempo Que no le gusta A ver qué pasa No, no creo Por lo menos a él Que le volvamos a ver En otra temporada Parece que La audiencia de Nenti De Fianse Y muchos de los compañeros Jibri Esta pareja iba a durar, eh Cuando Jibri estaba diciendo eso Este ya llevaba dos meses Hablando con A Qué razón llevaba Jibri, eh Oh, adivino el tío Vamos Eh... No cuento con verles En otra temporada A lo mejor Ivete En un futuro En The Single Life Que es para solteros y tal A lo mejor Uy, he visto por ahí Pasaron mucho volando Que yo ya veo Dementores Por todas Para... Hago la sombra Por ahí detrás No sé Cuadrilla Aquí liquidamos Nenti de Fianse Novena temporada Ha sido meses De tragarnos así A dos carrillos La historia de estas parejas Uff Por favor Hoy más que nunca Si te ha gustado el vídeo Dale me gusta Porque ha sido intenso O sea El nivel De salsa Estoy ahora mismo Así por aquí Que hago con salsa Os leo absolutamente todo En la zona de comentarios Y si no En mis redes sociales La semana que viene Vamos a ver el trailer Vamos a hacer algo diferente No vamos a ver el trailer De la temporada De la próxima temporada De Nenti de Fianse Que a mí me dé la gana De ver Lo que vamos a hacer Es Ver un trocito De la temporada Que la mayoría De vosotros Queréis que vea Y luego después Decidimos Si seguimos con esa o no Plan Aquí las cosas diferentes Cuadrilla Como os decía Comentarios Redes sociales Redes sociales Os leo absolutamente todo Dale me gusta Suscríbete Y comparte Si no lo estás Es que no me va la cabeza Llevo muchas horas hablando Hoy ya estoy Descentrada Cuadrilla Hemos terminado Nos despedimos De estas parejas Sabíamos que este momento Iba a llegar Nos han hecho reír Nos han hecho llorar De rabia Nos han hecho enfadar Pero ha sido un camino largo Edioso Pero muy Muy Largo La semana que viene Vamos a conocer A las parejas Que quizás Nos van a ocupar En los próximos meses De nuestras vidas Cuadrilla Un besito más grande Que nunca Aquí se cierra Otro capítulo De 90 Day Fiancé En este Nuestro canal Y yo me despido Hasta el próximo vídeo Que la cámara se calienta Que está hasta el orto de milla Y que me dice Que nos vayamos Gracias por los varios Pulmoncitos Que me habéis hecho Llegar esta temporada Los atesoraré Y los abrazaré Siempre Cuadrilla Nos vemos en el siguiente vídeo Agur Qué incómodamente cercano Es esto ¿No? ¿No? No? No? No.